Luego de ser denunciado por tocamientos indebidos ante la Comisión de Ética del Congreso por parte de la legisladora Paloma Noceda, el congresista Luis López Vilela negó rotundamente haberle practicado dichos actos a su colega de bancada y aseguró que la denunciará penalmente por difamación si no presenta pruebas contundentes. Sí, bueno, me acabo de enterar por medio de comunicaciones y redes sociales que menciona mi nombre, la cual la parlamentaria, la señora congresista Paloma Noceda, tendría que demostrarlo con pruebas contundentes y no de los contrarios tendría que tomar acciones contra su persona por difamación a también congresista de la República. ¿Usted? Creo que esto tenía que demostrarlo ante la sociedad porque esto sí es una difamación. Yo me estoy entrando en estas consecuencias. López Vilela además enfatizó que mantenía una relación cercana de confraternidad con Oceda y con todos los miembros de la bancada fujimorista. Eso es lo sorprendente porque yo siempre con ella hemos conversado, ella me ha conversado que tenía dos motos, tres motos, ella me invitó en una oportunidad a un almuerzo a su casa, creo que a todos los congresistas lo invitó y creo que todos los congresistas son testigos que hemos hecho un almuerzo, de la cual nunca fui, ¿no? Porque también hizo una invitación personal, ¿no? Y también hablaba de la moto y esto es muy sorprendente, ¿no? Esto creo que ya hay un direccionamiento hacia el presidente de la Comisión de Fiscalización. Cabe señalar que el también presidente de la Comisión de Fiscalización precisó que está pidiendo una reunión con la bancada de Fuerza Popular para poder hacer su descargo respecto a la denuncia en su contra.